Música Les damos la bienvenida a este bello programa Compartiendo la Visión. Mi nombre es Elaine Enríquez, gracias por acompañarnos. Living es la banda de Living Room, comunidad espiritual fundada en Colombia en el 2012. Desde que se fundó, la comunidad en el año 2012 siempre estuvo en su ADN utilizar distintas expresiones artísticas para comunicar las verdades de Dios. Después de probar con distintos artistas, pudieron identificar el sonido y las letras con que las personas de la comunidad conectaban con mayor facilidad. En ese momento, para ellos no era un ideal escribir canciones, solo tenían el deseo de poder conectar a las personas con música desarrollada por otros ministerios. Fue solo hasta el 2016 cuando decidieron dar el paso de escribir su propia música. Y en primera instancia, el sentir de parte de Dios fue escribir canciones inspiradas en las predicaciones más significativas que habían sido dadas en la comunidad. Y basar las letras de estas canciones solo en la palabra de Dios. Hoy les presento a nuestros invitados de la banda Living, Lucas y Diego. ¿Cómo están? ¿Cómo andan? Gracias por acompañarme en este espacio del programa. Es un gusto tenerlos y saludarles. Qué gusto saludarte a ti. Estamos muy contentos por estar aquí. Un saludo a toda la gente que está viendo el programa. En este momento, para nosotros es un privilegio poder compartir este rato con ustedes. Para nosotros también. Cuéntenos algo de ustedes antes de entrar en lo que es la banda en general. Bueno, por acá, yo soy Lucas Consuegra. Mi rol dentro de la banda es básicamente dirigir el proyecto. Soy director de adoración, pero también dirijo el proyecto. Aparte de eso, pues tengo como una especie de vida aparte de la banda, que es ser ingeniero civil. Yo soy ingeniero civil, construyo y hago cosas acá en mi ciudad. Y bueno, básicamente mi vida se particiona en estos dos roles. El rol de musical y el rol empresarial. En ambos creo que estoy haciendo el ministerio. Pero esa es mi vida más o menos. Y aquí está Dieguito. Bueno, mi nombre es Diego Sandoval. Muchas gracias por el espacio. Bueno, aparte de estar en Living, de ser líder de la banda también, creo que también tengo ese doble rol. Aparte de ser papá, tengo otro rol aparte que le sumo. Soy comunicador social y también, como dice Lucas, hacemos el ministerio tanto en la casa, tanto en la carrera y tanto en la comunidad. Gracias a ambos son muy talentosos, definitivamente, que Dios le ha dado el favor y la gracia para poder hacer lo que hacen. Y algo que quiero preguntarles, ¿qué ustedes piensan del por qué el Señor los ha escogido a ustedes? Y que esta banda sea tan importante y también tan conocida internacionalmente. Esa pregunta está buena. La verdad es que yo creo que ese hecho de que Dios nos escogiera, hace parte de un misterio que nunca vamos a saber. Son los misterios de la gracia de Dios. Porque es como si yo le preguntara a Pedro, estaba en aquella orilla, en esa barca, había muchas más barcas. Y cuando Jesús se acerca a pedir permiso a subir a la barca, él le pidió permiso a Pedro, no pidió permiso en otra barca. ¿Por qué lo hizo así? ¿Quién sabe? Lo que sí te digo es que la historia de nosotros comenzó con la escogencia de Jesús por nosotros, no cuando nos escogimos a él. El hecho de que Jesús nos escogiera y nos llamara para hacer este llamado tan bonito, cambió nuestra vida. Y eso es lo que yo más destaco. ¿Por qué nosotros? Porque ni siquiera sé, no tengo una respuesta sensata para eso. Creo que son los misterios de su gracia. Me encanta, me encanta lo que acabas de compartir porque es el Señor que nos escoge a nosotros. Y es el Señor el que nos lleva por ese sendero tan lindo de poder crear música, de poder compartir con tantas personas a través del mundo entero. Es algo maravilloso. Ahora, háblenme un poco sobre la banda. ¿Qué nos pueden decir de ella, los miembros? ¿Cómo es que todo se ha desarrollado a tal punto que hoy es una banda tan importante? Bueno, Living hace parte de la banda de adoración de nuestra comunidad que se llama Living Room en Barranquilla, Colombia. Donde también tenemos la oportunidad de tener sedes en otras ciudades como Medellín, próximamente Cali, la ciudad de Bucaramanga y en Venezuela, en Valencia. Hacemos parte, como te dije, de la banda de adoración. Comenzó desde los inicios, siempre tenía Living Room, la comunidad, ese objetivo de que la adoración sea un pilar fundamental. Y creo que con el tiempo, ya en el 2015 al 2016, empezamos a grabar videos, pero para nuestra comunidad, para los grupos que se hacían entre semanas. Y con el tiempo, pues, oh sorpresa que las demás personas se seguían conectando. Ya superaba, pues, las visualizaciones que teníamos de nuestras personas en la comunidad. Ya se duplicaba o se triplicaba y nos dimos cuenta de que había, estaba pasando algo. Y bueno, mágicamente todas las cosas, con esa gracia que nosotros no podemos decirte por qué, pero simplemente seguimos haciendo lo que Dios nos llama a hacer. Y aparte de hacer, estamos cada día conociendo más de Él. Porque no solamente es poder hacer una función, dedicarnos a hacer música, escribir, liderar personas, ¿no? Yo creo que lo primero que nos conecta es cada día conocer ese amor de Dios por nosotros. Y yo creo que eso es lo que nos lleva a ser conscientes y disfrutar este llamado. Y ese amor de Dios es lo que yo puedo ver plasmado en la letra de las canciones. Esa pasión que ustedes tienen por el Señor, el agradecimiento, porque hoy se encuentra en un peldaño muy elevado. No todos, o todos los ministerios pueden decir eso hoy en día. Eso es un privilegio, un lugar de privilegio donde el Señor los tiene. ¿Cómo es la parte de la composición? ¿Cómo esas canciones se generan? Bueno, básicamente el trabajo comienza con tener una base de melodías creadas por nosotros mismos, en las que todos estemos de acuerdo que la gente puede conectar. Hemos hecho a lo largo de los años, nuestra comunidad lleva nueve años, llevamos nueve años conociendo con qué tipo de melodías nuestra gente se conecta mejor y tratamos de ser consistentes con eso que la gente nos recibe. Y entonces a partir de esas melodías comenzamos a colocar la letra. Esto es un punto muy importante porque en su inicio nosotros comenzamos a colocar letras solamente que tuvieran estos dos requisitos. Número uno, que fueran 100.000% basadas en la Palabra de Dios. No queríamos cantar nuestra opinión, nuestra cosmovisión de la vida, simplemente cantar lo que está escrito y utilizamos o nos apalancamos en las predicaciones o en las charlas, no sé cómo le llamen allá, más significativas de la comunidad y eso lo volvíamos canciones. Así surgieron canciones como La sombra de tus alas, Inagotable, Gracia Implacable, Palabra de mi Padre. Todas tienen como un desarrollo más profundo en una predicación que está en YouTube. Y así surgió. Creo que esto de apegarnos mucho a la Biblia surge también porque estamos viviendo unos momentos en que esta generación entre 18 y 24 años, que hace parte de ese grupo o ese nicho que escucha nuestra música entre 18 y 34 años. Pero sobre todo esa generación de 18 a 24 padece de esto que le llaman una secularización. Y es que no quieren hacer parte de ningún estereotipo religioso ni de ningún sistema religioso y nada que se parezca a algo tradicional. De hecho, estuve leyendo un artículo hace poco que describía este fenómeno, pero además decía que no era que la gente no quiera tener una o que la gente sienta como una adversión hacia Dios, sino hacia los sistemas. La gente no quiere relacionarse, no es que no quiera relacionarse con Dios o darle una oportunidad a Dios, sino que se siente un poco agrumada por cómo se ha presentado. Entonces, en nuestras letras cantamos la Biblia porque nosotros queremos que... A mí se me hace que si la gente no quiere conectar con los sistemas o con Dios, es que algo estamos haciendo mal y lo estamos representando mal, porque Jesús era irresistible. Entonces, no me cae en la cabeza que alguien... No, no, no. O sea, Jesús lo seguía en la multitud donde iba. Él no estaba presionando a nadie para que estuviera detrás de él. Entonces, se me hace que podemos ofrecer una imagen correcta de Dios a través del filtro de Jesús y su palabra. Y es lo que estamos haciendo con esta música. Definitivamente que Dios le ha dado una revelación bien concreta, bien clara. Por eso ustedes se mueven en esta dirección. Y ahora, hablando de eso, plasman lo que es la melodía, lo que es la letra de las canciones. Van dirigidas específicamente con un específico mensaje. ¿Cómo ustedes ven la perspectiva musical como joven ministros y músicos? Bueno, el tema musical es, como te digo, hace parte también de un trayecto en el que recorrimos antes de crear nuestra propia música. Para ponerte un poco de contexto, nuestra comunidad se llama Living Room, como te decía Diego. Y fue una comunidad que nació como un grupo de oración orientado a personas que jamás irían a una iglesia tradicional. Esto es Living Room. Es una comunidad espiritual para conectar con Jesús a personas que jamás irían a una iglesia tradicional. Y esta gente que estaba asistiendo a la comunidad en sus inicios no quería nada que siquiera oliera a una iglesia. Entonces, esta gente, para que tú te hagas una idea, nos reuníamos un grupo. Podía ser un salón, ya cuando llevamos como dos años, era un salón como de 100, 120 personas. Y ahí nadie estaba de pie, nadie alzaba sus manos. Te estoy diciendo que la gente, la gente, yo no, cuando al momento de dirigir la oración era súper duro, porque tú no puedes invadir a la persona que no quiere hacer parte de una cosa de este tema espiritual. No es lo mismo cuando tú estás en una iglesia que dice, vea, da un grito de julio y la gente se desborda. No, no, esto acá era diferente. Acá la gente sentada en WhatsApp, en iMessage, en sus redes sociales, ahí, mientras tú estás cantando y tratando de generar un momento de adoración. Es súper duro para gente que no está habituada a esto. Entonces, nosotros comenzamos a probar distintos referentes porque para ese momento no hacíamos música nuestra y nos dimos cuenta con que la gente conectaba mejor. Y eran con ciertas letras como como referentes como Elevation, Worship, Bethel Music e incluso estas canciones de Hillsong United que también era algo con que la gente que no hacía parte de una iglesia conectaba. Entonces, nosotros comenzamos a filtrar la música de tal manera que nuestra gente, que es súper difícil de conectar, sé conectar y comenzamos a identificar como ese sonido, esa cosa. Y lo que hicimos fue ser fieles a eso. Hay cosas que ni siquiera entendemos por qué se dan, pero por ejemplo, en nuestra comunidad al sol de hoy no cantamos canciones rápidas, por ejemplo. Esto que me he dado cuenta que en las iglesias normalmente le llaman la alabanza, que es como lo rápido. Eso nos pasó en México. Yo no entendía la diferencia entre la alabanza y que yo decía, ah, tú dices lo rápido o lo lento. Siempre en Living Room cantamos música lenta. ¿Por qué? Porque la gente sentimos que con la música rápida no reacciona. Se sienten como intimidados por el beat, no sé. Y sientes que como que... Pero inmediatamente tú cojas un tema lento, con un mensaje un poco más pacífico. Y la gente inmediatamente, hoy, 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 después, te estoy a las nueve años después, la atmósfera es electrizante. La gente levanta sus manos sin que nosotros lo impongamos. Es una cosa muy brutal. Tomó mucho tiempo y mucho sudor desde la tarima porque para un director de oración no hay nada más lindo que tú hables y la gente conecte. Esto llevó un tiempo, un proceso que también... Eso hizo que la musicalización de nuestras canciones se orientara como se orienta. Es a base como de esa prueba y error y de poder, más allá de tocar lo que queremos, porque yo amo las canciones rápidas, más allá de tocar lo que queremos, tocamos lo que a nuestra comunidad los conecta. Y eso es importante, conectarse, Lucas y Diego, con todas las personas que están ahí en asistencia. Sí, es importante lo que dice Lucas también porque si fuera nuestra razón la que quisiera orientar esto, lo hubiéramos hecho desde el día uno y ya, y listo. Pero creo que simplemente sentir que hay un propósito específico con la comunidad, con las personas, con la gente, yo creo que es lo que hace que nosotros seamos constantes en esto y reconozcamos que no es que nos siga a nosotros, nosotros seguir a la gente muy parecido, igual lo que hace Jesús con nosotros. Él nos persigue a nosotros y simplemente nosotros nos damos cuenta de eso y es donde existe esa conexión. Y cuando uno dice, no, son mis obras, son las obras de Él. Nosotros no queremos ser Jesús, no somos Jesús y jamás lo vamos a ser, pero simplemente seguimos o seguimos sus instrucciones y eso es lo que nosotros estamos desde hace nueve años haciendo con las personas y con nosotros mismos. Entonces, darnos cuenta que no es nuestra decisión sino escuchar y ver lo que está sucediendo y eso es lo que hace que la música y todo el mensaje tenga una conexión especial con las personas y mucho con las personas que no tienen una conexión con una iglesia. No, y definitivamente están haciendo ahora una conexión con nuestra audiencia, que es una audiencia global. Qué importante que abran el corazón porque las personas aún más van a poder acceder a la música y van a entender mucho más que el mensaje, sino que ustedes están ahí porque Dios los ha puesto y están procediendo de la manera y la forma que pueden conectar con todos nosotros. En lo personal, a mí me fascina, para mí es maravilloso, me encanta. No porque ustedes estén aquí, pero realmente eso es lo que siento y lo comparto. Ahora vamos a hablar de algunos de los temas. Aquí, Amén, Cela, es uno de los temas a conversación, pero también estoy inquieta en conocer y espero que la audiencia me acompañe, cuáles de tantos temas que ustedes sienten que inmediatamente que lo ministran hay como un cambio en la atmósfera, hay algo bien sobrenatural. No que ninguno de los otros temas no lo tenga, sí, pero siempre hay un tema en particular que Dios se mueve de una forma muy especial. Uno siempre dice, y es cierto, todas las canciones tienen algo especial y siempre pasa algo especial, pero para ser completamente sincero, pues te hablo de mi parte, yo sé que con muchos de la banda siempre hablamos de lo último que sucede. Yo creo que esta última canción, Aquí, Amén, tiene ese momento genuino, ese momento donde tú realmente reconoces que el amor y el poder de Dios está encima de cualquier dificultad, de cualquier momento. Sabemos que es lo que está pasando mundialmente y esto es algo que realmente incomoda y te inquieta y a veces hasta quieres hacer cosas, pero cuando tú conectas con estas melodías, con estos sonidos, hasta el mismo video tiene esa naturalidad. Creo que eso hace que sientas ese mover especial. Aquí, Amén, tu buena parte también tiene lo mismo. Y primero, para entrar un poco con el tema de estas canciones, puedo decirte que para mí, al comienzo pensar a hacer algo genuino así, yo lo veía tan difícil, pero el momento que tuvimos la oportunidad de viajar a Medellín, estar en el estudio, y todo fluido de una manera tan especial, me di cuenta que no era un concepto mío, ni era una idea que tenía que imponer o mover, sino que el mover está por encima de cualquier cosa, de cualquier idea. Y eso fue lo que sucedió y eso es lo que se transmite. Cada vez que tengo la oportunidad de ver el video, cada vez que tengo la oportunidad de escuchar los audios, siento lo mismo desde el día uno. Y yo creo que eso se pasa conmigo, cómo no va a pasar también con las demás personas que de pronto escuchen por primera vez esto. Entonces siento que esta canción aquí, Amén, tiene esa conexión con el cielo especial. Yo lo siento hasta en esta entrevista. Ustedes tienen algo muy especial de parte del Señor, y por eso se expresan de la forma que se expresan, y los recibimos con mucho amor, con mucho cariño, porque realmente eso es lo que ustedes desplegan de su ser. Ahora hay otro tema, Tu Buena Parte. Quiero que me hablen también porque quiero que las personas conozcan más de los temas musicales en esta oportunidad que tenemos. Bueno, Tu Buena Parte es una canción que hicimos con, o sea, queríamos hacer un tema que sonara como un himno y que pudiéramos usar en Semana Santa, en nuestras reuniones y en todos los eventos que fueron, que fuera el himno de Semana Santa, de Living. Pero queríamos cantar algo que nunca se hubiese dicho o que por lo menos nosotros nunca hubiésemos asimilado de esa manera, y es lo que pasó con Tu Buena Parte. Te pongo en contexto, siempre, de hecho, este año en Living Room se llama el año de la mejor parte, y eso hace referencia a ese pasaje donde está Marta y María, y Jesús le dice a Marta, mira, tú estás demasiado afanada y estás abrumada por muchas cosas, pero María está aquí conmigo y ella escogió la mejor parte, y eso no le va a ser quitado. Y en torno a eso se ha dicho mucho y se ha enseñado mucho que para nosotros escoger la mejor parte es escoger a Jesús. Pero lo que yo nunca había escuchado antes es que para Jesús escoger la mejor parte era escogernos a nosotros, porque en Filipenses dice que él tenía su gloria, su trono y todo lo demás, y ni siquiera, o sea, él podía escoger eso por encima de nosotros y venir a rescatarnos. Pero claramente su preferencia se inclinó en lugar de quedarse en su trono, en su cielo, con toda su gloria, con todos sus ángeles, él decidió bajar acá, y es porque la mejor parte para él éramos nosotros. Así como nosotros escogerlo a él hace la diferencia, la real diferencia no está tanto en que nosotros lo escogimos a él, sino que él nos escogió a nosotros. Entonces es como a veces, a veces no sé si has escuchado muchas predicaciones acerca de cuando Pedro dejó las redes y dijo, bueno, yo dejo las redes y me voy tras Jesús. Y todos ponderamos la decisión de Pedro, de decir, wow, Pedro es un gigante de la fe. Porque soltó las redes inmediatamente después de la mejor pesca de su vida para irse atrás del maestro. Pero es que realmente esa decisión nace, es de lo que te dije ahorita, de la preferencia de Jesús por él. Lo que realmente cambió a Pedro fue el día que Jesús escogió esa barca entre otras 10 barcas que habían ahí. Eso fue lo que hizo la diferencia. Entonces con esta canción, yo quería simplemente destacar la diferencia que hace la elección de Cristo por nosotros. y que su buena parte somos nosotros. Y todo eso, ponerlo en música. Lucas y Diego, les tengo una sorpresa a tanto ustedes como a la audiencia. Tenemos un nuevo segmento con Líbranos del Mal. Vamos a ver lo que ellos tienen para nosotros. Hola amigos de OVM Radio, acá estamos nuevamente conectados con vos. Yo hoy me levanté feliz. Sí, feliz. ¿Vos? No, yo me levanté. Bien. No, yo con mucha expectativa. Abro la ventana, veo el día hermoso que hizo. En un momento se largó una lluviecita. Me preparé un cafecito espectacular. Con muchas ganas estoy. Sí. Está bien, yo también me levanté. Sí. No me levanté con mucha expectativa. Dije, hoy, hace un día, hace un día. Igual que el otro, igual que el de ayer, igual que el de siempre. No. Bueno, yo te tengo que decir la verdad. Y como que me levanté y dije, medio trastorno. Está llovinando. No. Está llovinando. Abro la ventana, la llovina me pega. Tía, nublado. Pajarito. Viendo dónde poner su huevo. Y ahí pensé. Y dije, se le cae el huevo al pajarito y se rompe, sale la yema. No, pero pone otro. Y tiene que ver eso. No, pero es su hijo. No, es que no me levanté, no me levanté bien. Después, sí, pero no sé qué pasó. Me invadió toda una tristeza. Me salía por todos lados. Pero, ojo, combatí. Combatí. ¿Cómo? Me fui en una bicicleta. ¿Ah, sí? Sí. ¿Como para el aire? Sí, para el aire. Me vengo a la llovina. Y dije, me empezó a hacer preguntas existenciales. La vida. La bicicleta es como la vida. Pedalías y no sabés dónde vas. Entonces, empecé y dije, ay, Dios, no, no sé, no sé. Y volví. Y volví peor, 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 peor. Pero es muy raro eso de vos. Y quiero vender la bicicleta. No, pero es muy raro eso de vos. Porque vos generalmente no sos así. Siempre estás bien, estás feliz. No sé, es raro eso. ¿Qué pasó en el medio? Sí, pero la vida, ¿qué es la vida? ¿Entendés? Claro. Dije, no, no, no. La tristeza estaba ahí. Está ahí. Pero escuchá, escuchá una cosa. Por ejemplo, a ver, pensemos qué hiciste. Vos te levantaste la mañana, ¿no? Te hiciste un buen desayuno, te pusiste a hacer cosas, qué sé yo. Y así fue tu mañana. Sí, así. Bueno, antes de tomarme café con leche, yo tengo mi Dixman, tengo mis CDs, ¿entendés? Y sí, haciendo una limpieza, encontré unos CDs que nos escuchaban hace un montón, que estaba buenísimo. Que ahora se puede escuchar música con el celu. No, bueno, pero la música digital es rara. ¿Viste? Lo digital, no me copa lo digital. Yo soy del CD, me gusta tener los CD. Entonces, abrí la cajita y mira, por ejemplo, acá. Mira este, este es un, yo te lo recomiendo. Es un temón, temón. Sí, se llama así, la tristeza, tu único compañero de toda la vida. No. Sí, está buenísimo, no sabés. ¿Pero qué tiene de bueno ese CD? Es espectacular, ¿entendés? Es, arrancaste tu mañana con eso. Sí, y después, mirá, la vida es el callejón de la sin salida. Es así. Seguiste con esta, la seguiste con esta. Ese es un pan rock. No. El callejón de la vida no tiene sentido. Es así, está buenísimo. No. Y este, el mar, bien, el mar. No, sí, el mar. Un lugar hermoso para morir siempre. No. No, no, pero claro. Escuchame una cosa, Pablo. Mil veces tus corazones van a estar rotos. No, pero claro. Vos arrancaste tu mañana. Lo primero que hiciste es ponerte esta música. Obvio. Escuché, porque hace mucho no la escuchaba. Cuando era... Bueno, pero escuchame una cosa. Vos cuando te levantás a la mañana, uno cuando escucha música, uno se va nutriendo por dentro. Se nutre, se va nutriendo. Entonces, en base a eso, después está el día, va recorriendo y haciendo cosas. Y vos decís que esto influenció como... Sabés que sí. Claro. O no. ¿Tengo razón o no tengo razón? Tengo razón, tengo razón. Y sí, te tenés que poner algo que te nutra, algo... Mirá, por ejemplo... Pero tú no tienes unas líricas. No, no importa nada, porque todo eso te llega. Aparte, yo tengo para ofrecerte, por ejemplo, hoy una banda espectacular. Son unos chicos geniales. Living. Sí. ¿Los habías escuchado? Pero claro, los escuché. ¿Qué pasó en el medio que terminan así? Se metas papiloso. No, 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 no. Escúchame. Tenés que cambiar y tirar esto, porque esto no sirve. Porque los chicos living, no solo eso, que lo escuchás. Hacen buena música, son geniales. Y encima de todo, te llevan la atmósfera del cielo en tu casa, en donde estés, en tu lugar, en tu auto, donde vayas. Imagínate la atmósfera del cielo en el lugar donde estás. Imagínate eso. ¿Qué más podés pedir? ¿Qué más querés? No, es verdad. Aparte, arrancás el día con todo. Claro, tenés razón. ¿Viste? Prometo tirar todo. Tira ya eso, por favor, te lo pido. Compromiso asumido. Tiro todo. Y escuchen a los chicos de Living, porque son geniales. Me encantó lo que acabamos de ver, disfrutar con Líbranos del Mal. Ahora regresamos a la entrevista con Lucas y Diego. Háblanos del tema Acasa. Acasa es una canción que creo hace un año exactamente estábamos grabando el video en inicio de todo este año diferente que hemos vivido todos. Y creo que habla tanto de ese amor, como siempre lo estamos hablando, de ese amor y esa entrega del Padre por nosotros, que nunca es tarde para volver a sus brazos, que nunca es tarde para reconocer su amor, que nunca es tarde para que sepas que Él está corriendo por ti, persiguiéndote por abrazarte y seguirte dando todo. Pero lo que me llama la atención ahora mismo, ahora que hablamos de Acasa, es que recuerdo en este momento lo que estábamos haciendo hace un año. Todo estaba cerrado, no salía nada. Parecía eso como cuando estábamos en el desierto y sale la cosita dando vueltas así. Todo estaba solo. Pero realmente, bueno, con todos los permisos y con todo el tema protocolario, hicimos el video en las oficinas del living room, que la gente cree que es una casa, que es una cosa, pero todo el equipo creativo estuvo trabajando en esto porque nos dimos cuenta que aparte de tener una letra, una canción muy bonita, también creo que el concepto y la entrega que teníamos por esto era muy importante. Y hace un año pues estuvimos grabando este video y hoy, ayer, estuvimos conversando en el chat que tenemos nosotros y esta canción hoy en día va para 5 millones de visualizaciones y eso nos sorprende. En un año tan caótico, en un año tan diferente, como te lo decía ahora, y saber que todo lo que Dios ha puesto en el corazón de todo el equipo, de todas las personas, se ve reflejado en este video y creo que es una de las canciones donde las personas dicen, escucho esto y me dan ganas de volver a mi casa, volver a los brazos del padre y eso es lo más importante. Ok, los números son súper especiales, chéveres, todo esto, pero realmente lo que importa es que cuando la escuchamos reconectamos y decimos, mi padre me ama, no hay nada que me pueda separar de él y esto es lo que pasa con esta canción A Casa Especial, las voces increíbles de Jorge, de Will, creo que es un video que muestra mucho el corazón de lo que somos y la letra, teníamos tiempo pues hablando que queríamos una canción así, hablamos por mucho tiempo, pero el día en que menos nos pensamos, sentimos que salió y seguimos la instrucción y escribimos esta canción A Casa Especial. Gracias Lucas y Diego, ¿qué les puedes regalar a la audiencia de un mensaje para cada uno de ellos? ¿Qué les pueden decir? Lo que yo les tengo para decir es que lo más importante en nuestro trayecto como cristianos, se puede decir, es que nosotros nos dediquemos enérgicamente a conocer a Jesús con la ayuda del Espíritu Santo, que seamos unos adictos a leer cómo era él y a conectar con él como persona, porque a veces nosotros tratamos de conectar con Dios como una idea y las ideas son distantes, solo con una idea te puedes comprometer religiosamente, pero con una persona tú te puedes relacionar y a veces vemos a Dios como una idea y no como una persona y así como tú te vinculas emocionalmente a las personas de tu alrededor, así como te vinculas incluso emocionalmente a los personajes de una serie o una película, así te puedes vincular con Dios como persona si lo ves a través de la persona de Jesús. Por eso Colosenses dice que él es la imagen visible de Dios invisible. Entonces, si tú quieres conectar con Dios a otro nivel y revolucionar tu espiritualidad para siempre, no te olvides que Jesús le dijo a Felipe, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Entonces, si quieres ver al Padre, procura mirar a Jesús todo el tiempo, mira sus películas, lee libros que complementen tu conocimiento acerca de Jesús y dedícate a sumergirte en los evangelios. Es el inicio, como dice Hebreos 12.12, es el inicio de nuestra fe. Entonces, eso es lo que tengo que decir. Gracias. Yo quisiera que compartieran también cómo las personas se pueden comunicar o contactar con ustedes. Bueno, pueden encontrarnos en nuestro Instagram como Living Official. Nos puedes encontrar ahí. También si quieres tener, conocer por la profundidad de dónde viene Living, puedes también ingresar a livingroom.int y puedes encontrar toda la información de dónde venimos nosotros, de qué es la comunidad en la cual estamos. Y bueno, también tenemos nuestro Facebook, nuestro Instagram, YouTube. Puedes conectar con nuestros videos. También hay una parte de predicas, de mensajes que puede estar conectado. Así que los invitamos a que se conecten con nosotros. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Lucas y Diego. Gracias a todos ustedes por habernos acompañado en este espacio del programa. Para conocer mucho más de la banda Living, visite nuestras redes sociales y nuestro sitio web. Muchísimas gracias y hasta pronto. Bye, bye. Este fue tu programa. Compartiendo la visión bajo la conducción de Ilén Enríquez. Les invitamos a que nos busquen en Facebook como Compartiendo la Visión o síguenos en todas las plataformas de OVM Radio en las redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram y a través de www.ovmradio.com. Les esperamos en nuestra próxima edición de este tu programa. Compartiendo la visión.